La ciudad se prepara para vivir este viernes 4 de octubre en la primera Tarazona Fashion Day, una cita con la moda y los complementos de esta temporada otoño-invierno de la mano de 16 establecimientos de la Asociación de Comercio de Tarazona. Se subirán a la pasarela del Palacio de Guarás unos 180 modelos, muchos de ellos turiasonenses, pero también llegados de fuera. Llevamos una semana muy intensa de trabajo. A día de hoy vamos bastante avanzados, pero todavía queda mucho por hacer. En estos momentos todavía nos queda alguna prueba, porque como viene mucho modelo también de fuera, que también se han apuntado, vienen desde Madrid, desde Caratayud, de Navarra también tenemos varios. Entonces seguimos con el tema de las pruebas para ajustar horarios y demás. Y bueno, pues montando un poquillo los grupos que van a salir y todo el tiempo en contacto con la organización, que están ahora, han estado dos días ayudando un poco a las tiendas, pero siguen en contacto continuo con todas nosotras. Esta semana está siendo muy intensa, ya que son muchos los preparativos que hay que ultimar para que estén todos los detalles controlados. La jornada del viernes será ajetreada con los ensayos de última hora. Esta experiencia la estamos viviendo con mucho entusiasmo, nervios, porque es algo que llevábamos muchísimo tiempo deseando hacer. Fue una idea ya heredada de anteriores juntas. Hace años que rondaba la idea de hacer un desfile de estas características en uno de los monumentos de nuestra preciosa ciudad. Y al final ha sido elegido el Paracio de Guarás, que va a quedar espectacular, solo hay que ir, verlo y disfrutar. A ver, desde la organización de las tiendas, lo que vamos a hacer va a ser vestir a cada una de nuestras modelos en las tiendas. Y luego de allí saldrán todas vestidas, peinadas y maquilladas. Antes las maquillarán y las peinarán peluquerías también que han colaborado con el desfile de Tarazona. Y de allí saldrán ya a desfilar a Palacio de Guarás. Nosotras estaremos en principio simplemente las gerentes de las tiendas. Y las organizadoras estarán allí en el desfile para dar el último reto final a las modelos. Previamente han estado ellas con nosotras en las tiendas, como ha dicho Virginia, pues aconsejándonos un poco de cómo lo teníamos que hacer o lo que les parecía mejor a ellas, ya que nosotras no tenemos mucha experiencia en este ámbito. Yo de hecho llevo un poquito tiempo con la tienda y bueno, a pesar de que es una cosa que me llama mucho la atención y que me gusta mucho, pues claro, siempre se necesita ayuda de gente que sepa mucho más que nosotras, claro. El desfile comenzará a las 7 de la tarde, aunque las puertas se abrirán una hora antes para facilitar el acceso del público. Tiene una duración prevista de dos horas. Esperamos a todos que vengáis a conocer sobre todo la moda que hay en Tarazona, porque no solamente hay comercio de ropa, sino que también nos estamos esforzando en traer sobre todo toda la moda más actual. Y también invitar a que la gente pueda venir, porque hay gente que en Tarazona a lo mejor no quiere entrar, pues por el compromiso que yo los conozco y a lo mejor no me gusta. Bueno, pues desde aquí yo animo a que la gente entre a todos los locales de la ciudad, a todas las tiendas, porque no es obligación comprar, pero sí que me gustaría que todo el mundo conociera la variedad de cosas que tenemos, tanto de complementos como de ropa, y que creo que estamos muy actualizadas en este servicio. Y que, bueno, que luego a lo mejor sí que es verdad que tenemos una ciudad muy cerca, como puede ser Zaragoza, y que todo el mundo, pues a lo mejor nos podemos ir en un momento puntual a comprar allí, o incluso internet está al alcance de todos, pero que primero que conozcan lo que ofrecemos aquí. Que hay veces que sin conocerlo nos marchamos fuera y creo que es un error. Y el desfile va a servir para eso, para abrir las puertas a un número muy grande de personas y dar a conocer nuestro producto. En el desfile se podrán ver propuestas de moda para toda la familia, infantil, joven y adulto, para el día a día u ocasiones especiales. También participan las tres ópticas de la ciudad con sus novedades.